Río Santa, Río Santa 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 Todas mis penas al olvido ¡Eso! ¡Seguimos bailando y gozando! ¡Feliz aniversario! ¡Chimay, chisapateo de oro! ¡De Paco Pauregui! ¡Eso! Todos me dicen, todos me cuentan que eres santa Todos me dicen, todos me cuentan que eres santa ¿De qué te vale, de qué te sirve, que eres santa? Si tus corrientes son traicioneras, río santa ¿De qué te vale, de qué te sirve, que eres santa? Si tus corrientes son traicioneras, río santa ¡Te que en ti te queicuy, suegrata pungunta! ¡Man a llamo pinga, pungunta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te que en ti te queicuy, suegrata pungunta! ¡Man a llamo pinga, pungunta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¿Cómo saben quién ganan? Los hombres o las mujeres Malvacina, malvacina, malvacina de mi vida ¿Por qué piensas olvidarme? ¿Por qué tratas de abandonarme? ¿Por qué tratas de abandonarme? Para mí ya no hay consuelo, para mí ya no hay alivio Para la mujer desgraciada, todo pasa, todo sucede Todo pasa, todo sucede ¡Eso! Hay malvacina de mi vida, ¿por qué piensas olvidarme? Si mi amor es puro y sincero Para mí ya no hay consuelo, para mí ya no hay alivio Para la mujer desgraciada, todo pasa, todo sucede Todo pasa, todo sucede ¡Canangamá, mamá, muna, su se grata! ¡Una archila, ya camás y gacaracho! ¡Canangamá, mamá, muna, su se grata! ¡Una archila, ya camás y gacaracho! ¡Hora! ¡Brrrr! ¡Woo-ha! Quiero que mi vida se formalice ya Amando una sola paloma de verdad Solamente así mi vida reinará Como dos palomas recién en formación Como dos palomas recién en formación Bellas moras y la luna de mis ojos ¿Por qué te apreturas quitarme la vida? Quiero que me digas respeto de nuestro amor Porque ya te noto enojadito ya Porque ya te noto enojadito ya ¡Hora! ¡Vamos, Félix Carrión! ¡Zó! ¡A bailar, a bailar! ¡Y cómo dice! ¡Tal tu orgullo, sino lunar de mis ojos! ¿Por qué te apreturas quitarme la vida? Quiero que me digas respeto de nuestro amor Porque ya te noto enojadito ya Porque ya te noto enojadito ya Cholita por el querer, paisana, por el amor ¿Qué dirá tu corazón mañana cuando me voy? Cholita por el querer, paisana, por el amor Que viva tu corazón mañana cuando me voy ¡Hora! ¡Eso! ¡Y que viva nuestra música en Cachina! Levántate y vámonos por el camino los dos Si es que nos han de matar ¡Y que nos maten a los dos! ¡Levántate y vámonos por el camino los dos! Si es que nos han de matar ¡Y que nos maten a los dos! ¡Uh! ¡So! Suspiros al aire voy dando Lágrimas se me va cayendo Lágrimas se me va cayendo Suspiros al aire voy dando Lágrimas se me va cayendo Adiós, adiós guaracino Ya me voy para no volver Adiós, adiós guaracino Ya me voy para no volver ¡Eso! ¡Arriba la gente de Toma Banda! ¡Jusco! ¡Qué bonito! Apurima ¡Jusco! ¡Eso! A las cuatro de la mañana soñé que tú me tenías Abrazado me decías ¡Mamacita no te vayas! 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 ¡Nos Muchísimas gracias